A ver, levanten las manos que está dispuesto a su toque. Bien, y les digo por qué. El tema que vamos a tocar es un tema de 1917. Era una ópera originalmente, pero dentro de la ópera que se desarrolló en España, había una parte que era una cantidad de toros. En una cantidad de toros había un foro. Entonces, mientras los cantantes y la orquesta multiplicaban la melodía, había unas partes que específicamente del foro nos presentaba ¡OLE! Bien, como ustedes pueden observar, son todos estos estados de viento que van a tener las botas ocupadas o no. Necesitamos el foro. ¿Nos van a ayudar? ¡Sí! ¡OLE! Como van a decir, entonces van ¡OLE! ¿No me acuerdo? El tema pasó a ser un paso doble, el gato afrontese. ¡OLE! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!